Dejémoslo aquí si os parece, yo quería aprovechar los últimos cuatro minutos del programa para plantear una última cuestión que a mí me parece muy importante. Estamos asistiendo en todo el mundo, dentro y fuera del cristianismo, al recrudecimiento de los integrismos. El integrismo es la interpretación literal de unas sagradas escrituras, las que sean. La única religión que ha elaborado un canon dogmático ha sido la cristiana, ni siquiera la judía, ni siquiera la musulmana lo ha hecho, no digamos las orientales. Entonces, en la medida en que ese fenómeno que llamamos Iglesia Católica parte de un canon que define la verdad y que durante mucho tiempo excluye de ella a cualquier persona que no admita literalmente esa verdad, ¿está condenada la Iglesia Católica por ese origen, por esa definición, a ser una doctrina integrista? Hombre, fundamentalmente tomando el canon estrictamente sí, porque el canon se acepta íntegro o no se acepta. Pero lo curioso es que la Iglesia no solamente tiene ese canon, la Iglesia es una institución cultural y admite toda la evolución cultural de Occidente, en donde está setada, y dentro de esa evolución cultural de Occidente se olvida lo que es estrictamente el canon y funcionan otros valores. Y esos valores, que no están en otras religiones, son unos valores de comprensión y de cultura, si quieres, que, como decía ayer Humberto Eco, la cultura evita el choque de las... A ver lo que dicen, el ala de los teólogos de la liberación, que creo yo que son María Tabulla y Pedro Miguel Lamed, a este respecto. No, a mí me parece que... La tentación eterna hacia el integrismo que existe, en mi opinión, en la escena de la Iglesia, por esta definición. Sí, sí, yo pienso que esa tentación existe. Hombre, lo que también me parece cada vez más claro es que la Iglesia se va quedando cada vez con menos gente. Y también está... Claro. Entonces, ¿estaría de acuerdo con una cosa que ha dicho antes Lamed, no? O sea, que funciona también eso de la memoria y de la experiencia. Entonces, esto ya sería otro tema, pero claro, cuando se había hablado de la resurrección o de Cristo o el tú de Dios, siempre todo lo que decimos es interpretación. Y a lo mejor, como Dios es una palabra, igual que el Cristo es una palabra, la gente, las personas que puedan acercarse a esa experiencia en directo, que como estamos aquí, la llamarán cristiana y en otro lugar no. Entonces, yo distinguiría, yo creo que la Iglesia, aferrada al poder, y sigo diciendo Iglesia, porque hay unos señores que se llaman pastores, que son los obispos, que otro rebaño. Entonces, yo entiendo que no apetece pertenecer a un rebaño, ¿no? O porque ponen unos profesores de religión, ¿no es la gente que se llama Iglesia? La ponen unos señores y las quitan, etcétera, etcétera. Yo creo que hay la tentación, aunque siempre ha sido bastante oportunismo, la Iglesia siempre ha estado muy cerca del poder a esto que llamamos Iglesia, entonces veo que... Ha jugado varios tapetes, sí. Claro, que depende de cómo vayan las cosas. ¿Por qué es el poder? Bueno, fundamentalmente el interés. Actualmente se puede decir que hay una vuelta a los castillos de invierno de casi todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque estamos en una época de desintegración de valores, y entonces el miedo hace que en vez de estar en la plaza pública dialogando con la gente, te subas al castillo. Entonces, eso no indica que en la plaza pública haya gente, y hay gente maravillosa. Y yo cuando digo creo en la Iglesia, digo que creo en esa gente. Y creo en esa gente que muchas veces tiene una pertenencia crítica a esa Iglesia. Por lo tanto, yo diría, por venir para esos señores del castillo, muy poco. Por venir para la gran Iglesia, para lo que llamamos la superiglesia, que están integradas por toda esa gente que está trabajando bien, y que confiesa a Jesús, o a veces no se atreve a confesarle, o a veces no quiere confesarle, porque lo identifica con los poderosos, es como el nombre de Dios, el gracias de Dios soy ateo, pues entonces yo soy optimista en esa línea. Pero evidentemente que hoy hay muchos que buscan esa custodia, digamos, del pueblo, ese apartarse de la realidad. Si yo digo que yo no creo en la resurrección de Cristo, a pesar de que Pablo dijera que Vana es nuestra fe, si no se acepta la idea de la resurrección, ¿tú me aceptas a mí como cristiano? Yo te diría, yo te acepto porque te conozco más. Es decir, tú eres una persona que has tenido la experiencia trascendente. Tú has tenido una experiencia trascendente. Tú eres además un ecléctico. Es decir, tú eres una persona, eres un sincrético. Sí, inevitablemente, por mi vida. Entonces has buscado, has tenido muchas experiencias espirituales. Entonces tú te has interesado por Jesucristo. Y tú intentas conocer a Jesucristo. Para mí, el de estar en camino es eso, porque ¿quién sabe? Es decir, el obispo de Roma o los obispos de aquí saben algo. ¿Saben algo? Es que no saben nada. Saben lo mismo que tú y yo. Es que entonces todo el que busque la verdad también es cristiano. Bueno, yo iba a contestar un poquito a esto de... Bueno, no la verdad. Es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo, que es la verdad. Sí, sí, claro, claro. Eso me parece extender tanto el concepto que ya explota todo. Bueno, yo no he dicho... Yo quiero levantizarte. Es decir, yo he dicho antes claramente... Estaba hablando en concreto de Fernando, pero yo he dicho claramente que para mí el cristiano es el que intenta vivir en la palabra de Jesús. Realmente el neocristianismo se caracteriza por no tener dogmas. Y eso es estupendo. El neocristianismo has dicho. Sí, sí, el neocristianismo no tiene dogmas ninguno. Bueno, dos intervenciones con mucha brevedad, por favor. No, yo quería contestar un poco a lo de integrismo. El integrismo es un término político. Es decir, es que la fe tiene que mantenerse íntegramente en la sociedad política. El término interno a las religiones que nace en el protestantismo americano es el fundamentalismo. Bueno, pero... Llamémoslo H. Pero, pero, yo lo que voy a decir es, el concepto religiones del libro es un concepto musulmán. Y ellos entienden por religiones del libro el judaísmo, que tiene un canon, y además entienden... No hay una iglesia judía, no hay una definición. No hay una iglesia, pero sí un canon. El rabino es libre de interpretar la doctrina como a él la parezca. Claro, no hay... A ver, hay un canon. No hay una iglesia, pero hay un canon. Y ese canon... Bueno, el dogma, no hablemos de canon, hablemos del dogma. Bueno, es que no es lo mismo. No es un canon dogmático. También hay un canon budista, pero no es dogmático. Pero... El canon cristiano sí es dogmático. No, no, luego entramos en el tema del canon, si quieres. Pero yo lo que quería decir es que el Pentateuco para el judaísmo está revelado, cosa que no ocurre para el cristianismo. El Corán está revelado. El ángel Gabriel se lo regala... No solo está revelado, es la copia conforme se acaba en el Corán, el que está en el cielo y no puede cambiarse. Mientras que en la iglesia cristiana, la Biblia está solo inspirada. Yo voy a poner un ejemplo bien claro. Si se quema una sinagoga, el imán va a recoger el libro, el Corán. Si se quema una mezquita, el imán va a recoger el Corán. Si se quema una sinagoga, el rabino va a recoger los rollos. Si se quema una iglesia, el cura no irá a recoger la Biblia, irá a recoger el Sagrario. Con esto quiero decir que la postura del texto en la vida cristiana es una postura, es un lugar, digamos, de testimonio de algo que está más allá. Que es Jesucristo y que es la vida de la iglesia. En el fondo, el que sea canon quiere decir regla. ¿Bus es cristiano o no? Mire usted, coja la regla que es el Evangelio y póngasela. Si mide, sí. Si no mide, no. Pero la fe está en la vida, no está en el texto. Campillo, no te puedo pasar la palabra, a no ser que hables en cinco segundos. En cinco segundos. Que ustedes lo pasen bien. Bueno, como acabo de decir, no podemos seguir. Punto final. Hemos dedicado este programa centésimo, quincuagésimo, 150 del Faro de Alejandría, a la figura, sus sombras, sus luces, su penumbra, sus misterios de Jesús de Galilea. Y lo hemos hecho, con profundo respeto, en compañía de la teóloga María Tabullo, del jesuita, teólogo y escritor Pedro Miguel Lamet, del químico y expredicador protestante Antonio López Campillo, del catedrático de filología neotestamentaria Antonio Piñero Sin López, y del profesor, teólogo e investigador José Ramón Bustos Saiz. Suele decirse que el infierno está empedrado con buenas intenciones, las que hoy nos han animado. Y como parece ser, se ha decidido últimamente que no hay infierno, agradezco a los contertulios la presencia y cuánto nos han dicho. Gracias también a todos ustedes. La próxima semana, Dios mediante, aparecerá ahí en sus pantallas, el centésimo, quincuagésimo, primer número del Faro de Alejandría. Seguimos en el camino, en la búsqueda de la verdad que nos hace libres, en la práctica de la veracidad y, por supuesto, en la vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.